¡Que viva Colombia! Para Rafael Rovallo, el maestro de maestros Yo vivo en un gran país, el que mucha gente desea Muchos que se quieren ir, es por culpa de la violencia Pero la gente encontrando sustento para su hogar Dejarían de hacer la guerra, y unidos nunca la paz Estudiando sin pestañar, para ser un mejor doctor Estudiando sin pestañar, para ser un mejor doctor Si Colombia no tiene paz, de nada le sirve el cartón Si Colombia no tiene paz, de nada le sirve el cartón ¡Baila tu cigalara! Bueno, y con ustedes, la penca de la huacharaca ¡José España! ¡José España! ¡José España! Y unidos toditos estamos, siempre podemos vencer Para que el día de mañana puedan los hijos tener Una Colombia sin hambre, y cese por fin la guerra Que no se derrame más sangre, y regresen a sus hogares Los que han tenido que huir, regresen a su país Los que han tenido que huir, regresen a su país Bueno José Espino, un solito de Cajay para que goce todo el mundo Estudiando sin pestañar, para ser un mejor doctor Estudiando sin pestañar, para ser un mejor doctor Si Colombia no tiene paz, de nada le vale el cartón Si Colombia no tiene paz, de nada le sirve el cartón